... Hoy en CESA Aprende vamos a ver qué es el Tupper CES. El Tupper CES consiste en una reunión de amigos y amigas donde hay una asesora sexual y te enseña los juguetitos sexuales. ¿Has ido alguna vez al Tupper CES? No, pero es que tampoco sé exactamente lo que es y para qué sirve y qué es lo que te cuentan. Entonces, ¿qué es? Mira, es una reunión de amigas, que hay una asesora sexual que te va a explicar sobre educación sexual, te va a enseñar juguetitos eróticos. ¿Y cómo va todo eso y demás? ¿Qué es lo que te suelen enseñar? Pues tú vas a explorar productos sensuales para mejorar tu calidad de vida. De hecho, hay muchos productos que los aconsejan los ginecólogos, los médicos, los psicólogos. Por ejemplo, el tema de los lubricantes, que no queda muchas veces así como claro y demás, ¿cómo es? Los lubricantes consisten en lubricar la vagina, facilita la penetración y, por lo tanto, la relación sexual es más placentera. Hay diferentes tipos de lubricantes. Los tan de base acuosa, que suelen ser recomendados a la hora de que utilices un aparato para que no se estropee. También, si tienes una vagina, por ejemplo, irritable o sensible, es bueno que sea de base acuosa. Luego están los de silicona, que lo que hacen es que tengas una penetración más duradera porque tiene un grosor mayor. Pero también los hay para sensaciones, porque los he visto de frío, de calor, de sabores, entonces eso despista un poco. Los hay de sabores porque, claro, no es lo mismo hacer una afelación con un lubricante acuoso que con un lubricante sabor de fresa. Entonces, digamos que dan más juego erótico con sabores. ¿Y el tema de las bolas chinas también? A ver, las bolas chinas tienen muchas funciones. Una de ellas es la prevención de orina, que esa es la principal. La segunda, aumentar la potencia sexual y la relación sexual. Y la tercera, tonificar la vagina, porque no deja de ser un músculo. Si tienes pérdidas de orina, para prevenirla, tendrías que poner las bolas chinas y así lo que conseguimos es que la tonifiques conforme vayas andando. Entonces, estamos hablando de un producto de que, aparte de... Proporcionar placer. Proporcionar placer, exactamente. También sirve para la salud de la mujer. Claro, sí. Yo aconsejo siempre a todas las mujeres, independientemente de la edad que tengan, que use las bolas chinas. Porque, de hecho, luego las relaciones sexuales, al saber controlar tu vagina, va a ser muchísimo mejor. ¿Y los consoladores femeninos? Hay muchos tipos. Hay dildos, por ejemplo, que no vibran, que son pequeñitos. Hay otros tipos de vibradores, por ejemplo, este, que sería específico para el punto G, debido a la curvatura que tiene. Se pueden utilizar para masturbarse o para iniciar una relación de juego en la pareja. Es decir, antes de una penetración, puedes utilizar un vibrador para abrir camino. ¿Y los consoladores anales, exactamente? Eso sería tanto para chicos como para chicas, ¿no? Las bolas anales, te refieres, ¿no? Exactamente, las bolas anales. Las bolas anales son para chicos y para chicas y lo que proporciona, digamos, un orgasmo más intenso. De hecho, los hombres tienen el punto P en la parte anal, con lo cual el orgasmo es muchísimo, muchísimo más intenso. Y el tema de, porque he visto que hay velas con aceites y demás, para tipos de masajes y eso, ¿dónde entraría exactamente esa categoría? ¿Cómo lo utilizaríamos? Es un tipo de aceite. Es decir, a la hora de dar un masaje cualquier aceite es bueno. Lo que ocurre es que ahora existe una gama muy amplia de aceite, que serían, por ejemplo, el formato de vela que tú dices, digamos que es una vela que no tiene cera, que tiene aceite. Con lo cual, tú cuando la enciendes, se consume el aceite, apagarías la vela y justo después te la echarías en las manos y le darías un masaje a tu pareja. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la temperatura corporal aumenta. Entonces, lo que harías sería como crear el inicio de... Un preliminar. Un preliminar, exactamente. Luego hay otros aceites que son comestibles, otros que tienen efecto frío-calor. Es decir, la gama es muy amplia actualmente. Una cosa muy curiosa que te quería preguntar es que ha salido una revolución de los masturbadores masculinos que lo llaman el huevo. El huevo de huevo. Entonces, exactamente, pero también crea un poco de despiste. Me gustaría que me explicaras exactamente lo que es y cómo se puede utilizar, que yo creo que es lo que despista más a la gente a la hora de hoy hablar de esto. Es para una masturbación, ya sea individual o, como te digo, para iniciar en pareja un juego. Simula una vagina. Si tú le das la vuelta, tiene una serie de ranuras, que es lo que simularía la vagina. Tú lo que tendrías que hacer es meter lubricante en base acuosa, se introduciría el pene y se masturbaría. Es más higiénico porque, de hecho, aquí expulsarías todo. Y es elástico. Hay un juguete que a mí me causa muchísima curiosidad para nosotras, que es también para compartir, que se llama la bala. Sí, mira, lo tengo aquí. La bala es un producto para pareja que es muy innovador, puesto que, mira, coge la bala. Eso se introduciría en la vagina, mientras en la otra persona, el otro componente, tendría el mando. Este tiene un cable, hay otros que tiene 10 metros de longitud y va sin cable. Entonces, tú le darías la intensidad que tú quieres a tu pareja. Es decir, tú tienes el poder del placer o del orgasmo de tu pareja. Y por eso es muy creativo y muy original. Y muy divertido. De hecho, también se puede utilizar para dar masajes, los preliminares. Es decir, todo depende de la creatividad que tú le des al juego. Qué divertido. ¿Y los anillos para los hombres? Una cosa que lo llaman anillo y demás. Los anillos, la función principal que tiene, bueno, tiene dos. Una facilita la erección y la otra retarda la eyaculación. Es decir, lo que hace es que como comprime el pene, la sangre no le circularía bien. Entonces, tardaría más la eyaculación y que se le bajase el pene. Entonces, los encuentros son más largos con las parejas. ¿Y eso no es malo para los hombres? No, no, no. Y de hecho, hay diferentes formatos. Algunos que tienen estrías, entonces, a la hora de penetrar a la pareja, digamos que la sensación es diferente. Oye, y ya por último, ¿por qué no me hablas de lo que son las pinturas, la ropa comestible, demás cositas que se usan por lo visto que se puede comer y al mismo tiempo para las relaciones sexuales? Eso iniciaría una relación sexual, un juego en el principio, en los preliminares. Es muy importante este tipo de cosmética. Esto, por ejemplo, es muy importante que tiene una plumita, entonces tú la mojarías en el chocolate, escribirías a tu pareja y digamos que tú recorrerías todo el cuerpo de tu pareja lamiéndolo. Luego también está, como tú bien has dicho, hay tangas, hay sujetadores, etcétera, es decir, comestible, hay muchísimo que comente los aceites. Y eso no hay problema, de que te lo puedes poner y al mismo tiempo te lo puedes comer. No tiene ningún tipo de problema a la hora de tener preliminares, relaciones sexuales y demás. No, no, no. Está hecho para eso, para crear unos preliminares, un ambiente más seguro, más innovador, más divertido. Oye, para los preliminares también he visto que hay cosas muy curiosas, como las fustas y otro tipo de cosas y demás que la gente utiliza, sobre todo para jugar. Para fantasías eróticas. Para fantasías. A esto hay que darle muchas gracias a la literatura erótica, a esto que la gente se libere mucho sexualmente. Está la fusta, está el plumero, está la antifada, las esposas. Todo ello lo que crea es, digamos, una diversión diferente, innovar, que es muy importante en la relación sexual. Que sea, como dices tú, diferente, creativo... Innovador, original... Que se quite la monotonía, vamos. Sí, totalmente. Por hoy ya te he explicado partes del tupper set, obviamente no te he explicado todo a la gama que existe y el próximo día, si no te importa, hablamos de la anatomía sexual femenina. Muy bien.